No, no, pero ese sí, ese sí, ese sí, ese sí está, abrílo, eh, con cuidado. Te vendo, güey. Espera, que te ayúdes. No, ya no tiene, no, tiene ese, no es cierto. Oh, boludo, a ver, después, después va a empezar, no va a romper la chota, si no sabe usarlo, no lo sé, me va a decir. Sí, es otra real, va a aprender a usarlo. Bueno, me voy de una torre a los tuches, tranqui. ¿Te gusta? Me encanta, boludo, aquí, güey. Sellado, nuevo. ¿Qué es esto? Wow, güey. Acá está el cabrón y para la mano. Eh, Ruzi, vos cuando subas una historia tenés que subirla del otro celo, porque esa es... No, esa es mucheto, boludo. Es que va a salir bien, boludo. Para eso, boludo. Para que hagas un...